Bueno pues continuamos con otro nuevo video pues aquí los hemos venido otro día más con todo el estado de salvador mi gente pues esperemos allí que no los aburramos con videos así con juegos de agua porque bueno con estos calores pues a los muchachos les gusta bastante venir a hacer juegos aquí en agua así es vamos a hacer el reto de la cuerda floja se llama se llama la cuerda floja el reto pues bueno el juego más que todo que vamos a hacer se llama la cuerda floja y el primero los primeros grupos que caigan pues pierden es como un granca cebolla se viene como un integrante o algo así pero no sé si va a haber revancha pues ahí ellas mandan yo pedí revancha como ellas mandan y si nosotras caemos también ustedes mandan mireme Ronald Ronald mire ustedes aquí anda todos los de lucha libre mire el juego se prende digamos que si uno de ellos cae a mitad de aquí lleva con nosotros y digamos que si yo caigo aquí aquí ya voy con nosotros con ellos ajá sí bueno entonces vamos a empezar el juego vamos a empezar el juego de fuerzas opuestas vamos a darle bueno van este 5 varones y allá van 3 hembras y Vladi que va 4 hembras vamos no se pasen ya ya ustedes la señal que varógrafo va 1 2 3 ya se cayó el chino ya se cayó el chino vamos Calixto si cruza una mano aquí se pasa uno vamos Calixto vamos revancha vaya pues que uno puede perder una vez pero no vaya revancha uno podemos perder pero la otra no ganamos Ronald pero es que Mario no les ayude a ustedes hermano aquí se le ha quedado ve mire la guatela que hay ocina va ¡Va! por todos busa una vez va prepárense que viene ahora puedo por lado ¡Va! ya luego te vamos tomar algo ¡Sale! ¡Sale! ¡Ah! Ya los traigo hoy ¡Vale! Vaya atrás ¡Mota el delante! ¡Muerda! 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 ¡Ya se cayó! ¡Ya se cayó! No se vale sentarse en la cuerda. ¡Me vamos ganando! ¡Me ganamos! ¡Dos a cero! ¡Me ganamos los otros! ¡Una contra uno! ¡Una contra uno! ¡Para que vayan a la revancha! ¡No! ¡Con la Malena! ¡Con la Malena! ¡Con la Malena, Blady! ¡La árbitra! ¡La árbitra! ¡Yasmín! ¡Espérese chavo! ¡Ya! ¡Ella va a decir! ¡Ella va a decir! ¡One! ¡One! ¡Two! ¡Tres! ¡Ella va a decir! ¡Se rindió! ¡Para, para ahí! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Que salió! ¡Se rindió! ¡Tres! ¡Se rindió! ¡Agua! ¡Ella! ¡Ella! ¡Buen las 3 y ya está agarrada! ¡No gañate! Bueno, se puede bueno esto muchachos, y que no pierdan los suscriptores de estos videos, porque van a estar buenos. Bueno, yo voy a decir el árbitro, viene... Dele a usted pues, dele a usted con Marito. ¿Yo? No, la cátedra y con Marito va. ¡Mira a ver! ¡Tuki eh! ¡A la Juan! ¡A la Juan! ¡A la Turquía! ¡A la Turquía! ¡A la Turquía! ¡Y esto se puede! ¡Esto se puede! ¡Vamos Marito! ¡Vamos Marito! ¡Vamos Marito! ¡Vamos Marito! ¡Arrácelo! 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 ¡Uy niña! ¡Uy! ¡Uy niña! ¡Qué violencia! ¡Uy! ¡Qué violencia! ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Nos vemos Marito! ¡Que Mario te ha ganado! ¡Una infra lo gana! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te ganó! ¡Ya cruzó! ¡Ya cruzó la mitad! ¡Ah! ¡Pero miramos para atrás! ¡Va! ¡Quién resta al árbitro! ¡Quién resta al árbitro! ¡Yo la voy con acá! ¡Quién resta al árbitro! ¡Yo! ¡Ahorita va! ¡Ya cruzó la mitad! ¡Ya! ¡Ahorita que viene al chile! ¡Gracias a Dios mis niños! ¡Vamos! ¡Al chile vs balena! ¡Ara 1! ¡Ara 2! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ara el cabal! ¡Ara 2! ¡Ara 1! ¡Espera! ¡1! ¡2! ¡3! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Ciércate! ¡Ay! ¿Qué pasó? El asomino lo robaron, muchachos. Si cruza la mitad... ¡Ya! ¡Vamos! ¡Revancha! 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 Usted no diga nada, nada más que revanche ahí vamos Nosotras, uy Espérense niños, Dios mío Espérense, espérense Los niños están bien controlados También eléctricos A la WAP, a la cuenta de la WAP 3, 2, 3, 2, 3 ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chino! ¡Chino, te arrastre! ¡Chino! Bueno, pues como hicieron ya todos los retos, los muchachos se retaron uno por uno Se retó este Cateri con Mario, perdió Mario De ahí se agarró Ronald con Blady y no le aguantó Y a ver, ¿por qué siempre las mujeres no pasaron? Y de ahí luego este Jasmine no participó, va De ahí solamente, solamente este quedó Quedó este Christian, Pepo ¿Quién más? Jasmine Bueno, pues ya no participaron, nomás solo participaron En el reto del guiñón entre grupos, va ¡Soy perro! ¡Soy perro! Bueno, por esto ¿Cómo sintieron el reto que ustedes mismos decían que querían hacer? Bueno, ese juego que querían hacer ustedes mismos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esperando que les gusten los suscriptores porque hacemos videos sanos Porque a ellos les gusta, porque se diviertan en la casa, chistando ¡Muy bien! Y que miren la naturaleza también ¡Así es! Y si algún suscriptor quiere venir aquí, lo vamos a traer a la posada No pues, aquí vamos a traer al dominicano de Miami, Florida Que se venga a dar sin chapuzón ¡Así es! El muchacho alegre y el celterito aquí nos va a traer También a Don Luis A Don Luis, también este En Julio, en Julio va a venir este, el amigo este, Juan González Ah Así es En Julio va a venir él pues, para el tiempo de De nada ya va, de frutas A bien de sandillas En el tiempo de las sandillas, de los melones De las jícamas De las paternas 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 Que bonito que hubiera todo No pues, es que aquí en el lugar no hay, pero sí en el mercado Sí No pues, ¿cómo está pasando Mario? Muy bien, muy mojado Y me divertido con ese juego Que divertido va Así es Y pues Y Cristian, ¿cómo ha pasado con este fuego? Pues muy bien, aquí nos estamos divirtiendo un ratito Un ratito Sí ¿No es un ratote? ¿Ah? ¿No es un ratote? Es un ratote Sí, es un ratote también Porque nos atamos para allá ¿Y Pepo? Yo aquí en Galán agarrando mi calito, mi humito, que sí me gusta Me gusta Ya en nuestro río no hay, solo aquí los sapitos Solo aquí hay sapitos pa No ¿Los se llaman sapitos? Sí, sapitos Ay, se fue Pero es una diferencia, ellos no le hacen No Vengase Ya están chiquitos No pues Así les vamos despidiendo Y yo Esperemos que no se pierdan los próximos videos que van a estar bonitos Así es Así es Y allí que no se les olviden a los secretarios que dejen el like y el comentario y que se suscriban Así es 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 Saluditos a todos los secretarios que están presientes de nosotros y los que tenemos suscriptos a nuestro canal Bueno pues así les vamos despidiendo, nos veremos hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Adiós